Que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia, la salida de la torre, el sol. Bueno señores, nosotros estamos aquí en el Multiusos Víctor Burgos, Santo Domingo Norte. Hoy el Ministerio de Salud Pública hace el lanzamiento de la Jornada Nacional contra el Dengue. Entonces ahora nosotros vamos a conversar con el Dr. Eladio Pérez, Vice Ministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública. Entonces vamos de inmediato Marilena a iniciar la conversación con el Dr. Eladio Pérez. Creo que lo primero es por qué escogieron este lugar, Sabana Perdida, aunque debemos decir que un grupo de mosquitos, por lo menos a mí a Nayib, que llegamos primero. Nos dio la bienvenida, pero ¿por qué ustedes lo seleccionaron? En primer lugar, buenos días. Agradecer el hecho de que ustedes nos apoyen con esta jornada que lanzamos en el día de hoy. Realmente Santo Domingo Norte fue el foco principal en Santo Domingo con el desarrollo del Dengue en el año pasado. Nosotros tenemos este nuevo serotipo, que es el serotipo 3, por tanto tenía mucha población que era vulnerable. Y por tanto también en esta zona hubo el mayor número de casos y por tanto también llegaban al Hospital Hugo Mendoza, que también pertenece a este sector. Yo comentaba más temprano que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud han destacado que el 2023 ha sido el año en las Américas con mayor número de casos de dengue y de muertes. ¿Cuál fue el comportamiento en la República Dominicana, los casos y por qué este aumento en la región? Eso es correcto. En la parte de las Américas se reportaron más de 4.7 millones de casos a nivel regional. En todos los países se rompieron los récords con el número de casos, pero también así de la letalidad. En el caso de la República Dominicana no fue la excepción. Tuvimos casi 28.000 casos, que prácticamente tuvimos más que nunca el número de casos de dengue. Igualmente, con respecto a las letalidades, eso no fue tan significativo como en otros años, pero se presentaron significativamente, sobre todo en las armas urbanas, como en Santo Domingo y Santiago. El total, 64. Las muertes ascienden a 62 confirmadas. Doctor, uno de los pasos más importantes de estas jornadas son los operativos de descacharización, que al mismo tiempo también se convierten en operativos de orientación ciudadana, hacen la doble función. ¿Cuántos operativos de descacharización tienen previsto ustedes desarrollar en todo el trayecto de esta jornada? Es muy importante que haga esa puntualización, dado que la descacharización, eliminar los creaderos, es la mejor intervención, porque la fumigación solamente elimina el mosquito adulto. Entonces, si nosotros hacemos este cuidado del ambiente, botar los cacharros, botar todo lo que son las tapitas y la basura, vamos a disminuir significativamente los creaderos. Nosotros en el día de hoy estamos haciendo una jornada nacional. Tenemos 40 DPS que están lanzando la jornada simultáneamente. ¿Es un DPS, doctor? DPS, la Dirección Provincial de Salud. Ok. Entonces, son 40, una por cada provincia, pero en Santiago tenemos tres y en Santo Domingo tenemos ocho. Cada una de estas oficinas, en el día de hoy, está replicando esta actividad. Van a salir a las calles, pero con un factor de innovación que no se tenía en el pasado. Uno, la vinculación comunitaria. Dos, también la vinculación de las escuelas de medicina. Y tres, del Ministerio de Educación, quien ya ha cedido que los estudiantes, de bachillerato, hagan las 60 horas, junto al Ministerio de Salud Pública, y entonces poder utilizar toda esa fuerza humana, al mismo tiempo, como ustedes saben, cada estudiante puede ser la puerta a cada familia en la República Dominicana. O sea que nosotros tenemos ahora mismo la puerta abierta a cada familia de la República Dominicana que entremos con esta jornada de especialización. Bueno, el mosquito Aedes aegypti es solamente el transportador, no es el generador del dengue. Entonces, doctor, ¿de dónde viene el dengue? Miren, por ejemplo, una persona que tenga la enfermedad, simplemente le pica un mosquito, se contagia y empieza a contagiar a los demás. Ahora, un mosquito que quedó, por ejemplo, en un estado larvario, y que pasan los meses por temperatura, por diferentes cosas, o entonces se queda prácticamente durmiendo ahí, y cuando llega el calor empieza la replicación rápida. Pero, ¿dónde se supone que incubó ese virus? ¿Dónde origina ese vino? ¿Cómo llegó a los humanos? Simplemente, cada vez que nosotros tenemos un reservorio, que sería ese lugar idóneo donde se crea esa larva, porque ese mosquito, esa era de Egedypti, que no solamente transmite el dengue, sino también el psiquichikungunya, es endémico de la República Dominicana. Entonces, donde quiera que esté el mosquito, y consiga simplemente una persona enferma, ya los factores condicionantes a esa comunidad van a determinar su replicación. Bueno, pero lo que le preguntaba, doctor... El origen de la enfermedad. Es de dónde viene la enfermedad, es una zoonosis, ¿de dónde sale el bendito dengue? ¿Cómo llegó al ser humano? Llega al ser humano, porque el ser humano tiene la incubación de la enfermedad, y ya empieza a replicarse. Yo creo que la pregunta, doctor... No se transmite de animales. Sí, no, lo que pregunta el maestro es la historia de la enfermedad, doctor. Se dice que el dengue, el dengue es una mutación en África hace mucho tiempo, e inclusive está ligado a que algunos efectos sanguíneos como la... y trastornos sanguíneos como la falsemia, tuvieron que ver con el dengue y la malaria en aquellos tiempos, cuando la resistencia a esas enfermedades provocaron a los seres humanos cambios, porque eran enfermedades fatales en aquel entonces. El dengue tiene su inicio en África. Debe manejar bien ese tema mi profesor, que está por acá, mi profesor, el doctor Jesús Feriglés. Jesús Feriglés. Sí, pero el hecho de que... El espectólogo. Sí, el hecho de que tengamos historia de dengue en épocas decenas de años, igualmente como la malaria y todos los otros virus. También el doctor Valkaray. No quiere decir exactamente. El doctor Valkaray tiene un origen específico, sino que eso se replica, porque por ejemplo, si le decimos lo mismo para la malaria, no sucede así, y tenemos épocas bíblicas trabajando con malaria. Por eso es que hago la cita, y tiene que ver ahí con esa parte de África, y dicen que parte de las enfermedades de trastorno, no sé si el doctor Valkaray ahorita me ayuda, que tiene, por ejemplo, la anemia falsiforme y otras enfermedades de tipo sanguíneo tienen que ver con mutaciones del ser humano para evitar la malaria y también otras derivadas del dengue. ¿En qué consiste la campaña que haremos a partir de hoy? Sí, la campaña de hoy tiene dos brazos. En primer lugar tiene uno de operativos con descacharización, educación y también la parte de control vectorial con la fumigación. La otra rama va dirigida a todo lo que es la parte de vigilancia y fortalecimiento epidemiológico, al mismo tiempo de las capacidades hospitalarias. El hecho de que nosotros podamos tener información oportuna, la concientización de que las personas vayan a tiempo, porque hay que destacar que todo el que llega tarde con el dengue es el que desarrolla una mayor gravedad. Y según nuestras estadísticas de la Dirección de Epidemiología, los pacientes llegan hasta con cuatro días de retraso en promedio, pero muchas veces mucho más. Entonces, mientras más tarde llegue el paciente a buscar atención médica, peor será el pronóstico. Doctor, han aumentado los casos porque se abandonó el plan de prevención o no se le dio seguimiento tal cual estaba diseñado o por qué? En primer lugar, nosotros tenemos ahora mismo una tranquilidad epidemiológica porque estamos en un descenso continuo desde la semana 45 del año pasado. Si ahora mismo no hay problema. El problema lo estamos creciendo. La semana 45 del año pasado viene siendo... Se viene siendo noviembre, más o menos. Desde ahí ha empezado a bajar la temperatura. Exactamente, es uno de los factores condicionantes porque la humedad, la presión atmosférica baja y al mismo tiempo la temperatura. Entonces, desde el año pasado, semana 45, tenemos un descenso sostenido. Lo que es marzo y abril siempre son los años más bajos en todo el periodo del año. Pero nosotros prevemos que este año, así como está sucediendo en todo lo que es el cono sur, también aumentará en la República Dominicana. Doctor, a mí me preocupa solamente una sola cosa. Los médicos de atención en emergencias, los médicos de atención primaria en cuanto a dengue, pues en República Dominicana, por esto ser endémico, nosotros conocemos bastante el procedimiento. Pero siempre es bueno trabajar el procedimiento del dengue con la clase médica, los protocolos del dengue. Hay países con alta incidencia de dengue con cero muertes. No me gusta usar el caso de Cuba porque una vez el maestro me dijo que con respecto a la información en Cuba no me puedo llevar de nada. Y tienes razón. Son muertos. Sí, sí, en Cuba, en Cuba, la tasa de incidencia de muerte por dengue es cero. Y tienen muchísimos casos altísimos de dengue. Entonces, ¿qué tenemos? No solamente estos operativos. Un saludo a mi profesor, el doctor Jesús Férez Iglesias. No solamente los operativos, sino también, ¿qué tenemos para el protocolo de atención médica al dengue? Sí, eso es correcto. Nosotros en el año pasado, justamente en diciembre, conjunto a la Sociedad de Infectología y también de Pediatría, nosotros lanzamos el protocolo actualizado del manejo clínico del dengue, conjunto también a la Organización Panamericana de la Salud, para nosotros usar el protocolo de ellos y aterrizarlo o aplatanarlo en la República Dominicana. Entonces, con toda la sociedad especializada, ahora nosotros contamos con esto. La Organización Panamericana de la Salud nos ayudó también con la impresión de unos algoritmos y también de los mismos protocolos, y también con la contratación de unos profesionales que se están dirigiendo provincia por provincia, capacitando nueva vez a todos los médicos de atención primaria, pero también a los hospitales de segundo y tercer nivel. Usted me decía que ahora estamos más preparados con las pruebas, PCR y otras herramientas. Así es. Nosotros, a partir del 2021, tenemos secuenciación genómica en el país. Eso nos permite identificar el serotipo del dengue rápidamente. Nosotros, en el año pasado, simplemente con los primeros casos, pudimos detectar el serotipo 3, que lo teníamos aquí. Estamos haciendo una vigilancia sentinela específica para detectar el tipo 4, que es uno de los riesgos que tenemos ahora, ya que en toda la parte del Caribe ya ha sido encontrado, por ejemplo, en Costa Rica. Igualmente, este año tenemos la prueba antigénica, la NS-1, que nos ayuda a hacer un diagnóstico en los primeros días del dengue. Por eso es tan importante, y repetimos, que los niños, desde que tengan uno o dos días con fiebre, deben ir a su pediatra, no necesariamente a las emergencias, sino acudir a su médico, a su pediatra, darle la indicación del lugar, ya que si tienen un manejo correcto y oportuno, la mortalidad y los casos graves son mínimos. Recordemos algún otro síntoma, uno o dos días con fiebre, ¿y cuál otro? Malestar general, tienen algunos con los ojos rojos, algunos se sienten irritables, otros se sienten decaídos, y otros tienen también lo que es un signo de alarma importante, como que tienen el estómago un poco inflado, de que tienen esos signos y esa historia de la enfermedad, igualmente alguna erusión en la piel, tienen que acudir al médico, porque un tratamiento a tiempo, eso va a llevar un mejor pronóstico. Y también la automedicación, no utilizar más nada que no sea acetaminofén, porque como es una enfermedad que hace hemólisis, o que prácticamente puede volver la sangre un poco líquida, por decirlo de alguna manera, si se utilizan fármacos como ibuprofen, entre otros, pudiera tener un pronóstico fatal. Sí, los aines, los aines, ¿verdad, doctor? Exacto, se debe usar acetaminofén hasta que su médico indique lo contrario. O paracetamol, que es lo mismo. Exactamente. Bueno, señores, con nosotros está también el doctor Jesús Peris Iglesias. El doctor Jesús Peris Iglesias es el director de la superintendencia, es el superintendente de seguros y... Riesgos laborales. Riesgos de salud y riesgos laborales. Es la Cisarril. Doctor, antes de que hablemos del dengue, ¿Usted cree que la pandemia de COVID-19, del SARS-CoV-2, fue realmente, digamos, la última propagación de ese nivel que hayamos tenido la oportunidad o que vayamos a tener la oportunidad de ver estas generaciones? Bueno, nosotros estamos presto a que a partir del COVID-19 puede haber cualquier pandemia en cualquier momento por cualquier otro virus. El mundo cada vez está más interconectado con viajes donde tú puedes desayunar en América, almorzar en Europa y cenar en Asia y viceversa. Por lo tanto, las enfermedades pueden también transmitirse de un continente a otro. ¿Y no dejó suficiente, digamos, enseñanza como para que cualquier otro virus pudiera tener una contención mucho más rápida? Evidentemente que sí, que hay enseñanza para organizarse mejor. Pero muchos virus no tienen tratamiento específico y por lo tanto uno tiene que estar siempre alerta. Siempre se pensó que una gran pandemia iba a ser a través de los virus de las aves. ¿De las? De las aves. A las aves. Sin embargo, no fue así. Sí, vino el COVID, que no se sabe a ciencia cierta qué fue que lo produjo, aunque sí se sabe que fue de un mercado de una ciudad de China. Doctor, ¿y en cuanto a la secuela? Aunque parece ser que habían casos antes del mercado, ¿eh? Claro. Parece ser que habían casos antes del mercado y muertes antes de la... Bueno, lo notificó el doctor que luego el gobierno chino lo desapareció. Doctor, ¿y en cuanto a la...? Y además, esa población de China... La de Wang. Sí. Tiene una relación directa con Milano en cuanto al comercio de tejidos. Milano es el centro de la moda en Italia y obviamente había una comunicación importante con Italia y no es de asombrarse que fue el primer caso nuestro, fue un italiano que se detectó aquí. Sí, así es. Doctor, ¿y observa usted alguna secuela de la pandemia, bien sea por la enfermedad o por las vacunas y el efecto que produjeron las vacunas en determinadas personas? Porque circula mucha información, pero uno no sabe cuánta certeza hay en estos datos. Hay un movimiento antivacunas en la cual nosotros no le damos mayor importancia, porque realmente las vacunas es lo que han ayudado a la humanidad a tener una mejor calidad de vida. Nosotros, recuerdo cuando yo era estudiante, que había polio, había disteria, había sarampión, nada de eso, hoy la República Dominicana tiene un solo caso. Y es gracias a la vacunación masiva contra la poliomielitis, contra la disteria, contra el tétano, contra la toferina, contra el sarampión, contra la rubeola y la rubeola congénita. Aquellas madres embarazadas que le daban rubeola y que traían a un niño totalmente mal formado. Entonces, las vacunas han sido, después, como decía Plotkin, un investigador, un virólogo investigador, que después de los acueductos, las vacunas son lo que más han ayudado. ¿Y secuela por la enfermedad? ¿Personas que contrajeron la enfermedad? Pueden haber algunas secuelas, sobre todo desde el punto de vista emocional, de gente que la pasaron muy mal y que tienen temor a las aglomeraciones como en este momento estamos. Pero es lo menos. Doctor, doctor, el doctor decía hace un ratito que el dengue produce una especie de que la sangre sea un poquito más pesada, que se pesa, ¿verdad? Vimos en 2023 un incremento tanto de la letalidad como de la incidencia del virus, ¿verdad? Del dengue. Y el COVID ha arrojado, en muchos estudios, una obstrucción en las arterias a mucha gente que no padecía de esto. En la coagulación, ¿verdad? Como lo llaman popularmente. La presentación de trombos. ¿Esto pudiera estar incidiendo conjuntamente con el dengue al incremento de muertes de las personas? ¿Pudiera ser esto? No necesariamente. Mira, con el dengue pasa lo siguiente. Y ese es uno de los motivos por el cual estamos haciendo esta actividad, adelantándonos a cualquier brote o epidemia de dengue en el país. En la década de 1980 a 1989 hubo una acumulación de 1.5 millones de casos de dengue en América. Pero del 2000 al 2009 hubo una acumulación de casos de 16.2 millones de dengue. Lo que quiere decir que el dengue ha ido aumentando exponencialmente. Y eso posiblemente se deba, entre varios factores, al calentamiento global. Actualmente hay ciudades y pueblos en las montañas donde no había dengue, porque el mosquito no subía más allá de 800.000 metros. Sin embargo, el calentamiento global ha hecho que los mosquitos suban más allá de los 1.000 metros. Y hay pueblos que no tenían dengue, que hoy padecen de dengue. Ese es por un lado. Por otro lado, el dengue en los primeros días, 4 o 5 días, con fiebre, malestar, no es problema, no hay que internarlo, nada más hay que observarlo. El problema es que cuando desaparece la fiebre, la mayoría de los casos, desaparece la fiebre y el paciente se curó, la persona se curó. Pero si 24 horas después sube la fiebre, ahí es donde hay que internarlo y tomar las medidas del lugar, porque lo que hay es una extravasación de líquido, que hay que mantener la hidratación para evitar el choque. Si los médicos estuvieran bien entrenados, que generalmente cada día están mejor entrenados, pues no va a haber muerte. Doctor, ahorita hablábamos para no dejar ese tema, don Julio preguntaba de la historia de estas enfermedades, principalmente de la historia del dengue, relacionado también a la malaria también, que anda por la misma zona. Yo quería preguntarle, porque yo sé que usted como profesor de generaciones de medicina, infectólogo pediátrico, ¿verdad? Lo maneja bastante bien. Y así también, yo le quería preguntar lo siguiente, ¿qué ha sabido usted sobre estos avances científicos de los mosquitos que no se reproducen, de los mosquitos que son estériles, que se buscan para aniquilar los mosquitos, principalmente el Aedes aegypti y su familia completa, el tigre asiático y las otras generaciones de esos mosquitos que andan por ahí? Mira, se han hecho estudios, tanto en la Florida como en Brasil, con los mosquitos transgénicos, que se hay con una especie de huarcovia, que se le aplican a las mosquitas, y las mosquitas en la reproducción, pues eliminan los huevos y los huevos se rompen y no hay reproducción. Pero, ¿qué pasa? Que los mosquitos salvajes no les gusta aparearse con ese tipo de mosquitos transgénicos. Ah, pues yo sabe en esa parte. No les gusta aparearse y por lo tanto ha sido un fracaso ese tipo de experimentos. Desde el punto de vista teórico se ve que es bien, pero cuando va a la práctica no ha funcionado. No ha funcionado porque no les gustan a los mosquitos aparearse con ese tipo de... Sí, de la historia del dengue, doctor. De la historia del dengue, más o menos. Por lo menos en eso. Mira, los mosquitos realmente lo que hacen es que las mosquitas, porque el mosquito macho no es hematófago, es decir, no chupa sangre. La que chupa sangre es la mosquita. Para poder reproducirse huevos, para poder eliminar huevos necesita sangre. Pero, ¿qué pasa? el dengue como otras enfermedades vino de África. Vino de África y vino a América a través de los hombres y las mujeres que tenían dengue. Los mosquitos al picarlo pues entonces transmiten el dengue. Los huevos, los huevos pueden estar secos por seis meses. y una vez hay agua comienzan a reproducirse a larvas y gusarapos y mosquitos. Y un tanque de esos de cincuenta y cinco galones se puede producir cinco mil mosquitos. ¡Wow! Lo que lo que quiere decir que el combate al dengue no es fácil. No es fácil. nosotros podemos atenuar esta situación y sobre todo en países donde hay mucha pobreza y barrios no organizados desde el principio. Donde no hay una donde no hay calle sancha que pueda pasar un camión de la basura donde la basura se acumula en los patios donde hay cachivache y donde se aposa el agua. Entonces se hacen todas estas medidas generalmente cuando se hace un estudio epidemiológico cuando llega un niño a un hospital de donde es de la región norte bueno bueno se ataca la región norte ya sea limpiando descacharrizando los patios fumigando para el mosquito adulto no para los huevos porque los huevos hay que manejarlo de otra forma con la herbicida y uno atenúa la enfermedad pero eliminarla eliminarla yo creo que es difícil. Doctor Jesús Férez Iglesias quien es superintendente de salud y riesgos laborales de la República Dominicana pero además una autoridad de la medicina en nuestro país a mí me gustaría saber doctor usted que es responsable de una de las entidades que es de las principales de lo que tiene que ver con la seguridad social en la República Dominicana si usted favorece que definitivamente la ley 8701 sea revisada a profundidad sea modificada y sobre cuáles aspectos algunos de los principales que debería versar esta esta modificación mira el primer para mí el primer punto que hay que modificar es la ley de veto la ley de veto el poder de veto artículo 27 el poder de veto porque resulta que tanto el empleador como los trabajadores como el gobierno tienen veto si algo no le favorece al trabajador lo veta y no camina si algo le desfavorece al empleador lo veta y no camina pero la responsabilidad de la salud recae sobre el Estado Dominicano por lo tanto el único que debe tener el poder de veto es el Estado Dominicano esa es una de las parte de eso pero hay muchas otras que nos podríamos pasar el programa entero usted está de acuerdo con desprivatizar la seguridad social desprivatizarla es decir ir con un látigo a echar esos mercaderes que están ahí en la seguridad social déjame decirte algo el por qué se tomó la decisión de hacerla de la forma que está ok qué pasa nosotros teníamos el Instituto Dominicano de Seguros Sociales con una visión miope solamente el 7% de los trabajadores de menor ingreso eran los que estaban en el seguro social en el seguro social la mujer a regañadiente la pareja a regañadiente para que pariera y después con muchos regañadientes atender al niño pero no el núcleo familiar eso hizo que los empresarios necesitaban darle dinero a los trabajadores cuando se le enfermara un niño o una o la mujer y le prestaban el dinero para que fueran al sector privado eso hizo que las clínicas y otras compañías hicieran las igualas médicas y las igualas médicas vinieron a sustituir la miopía del IDSS pero no solamente eso fíjense que todavía los cañeros que son los más bajos en el en el en los ingresos y una y un trabajo verdaderamente esclavizante porque esa hoja de caña yo que soy de San Pedro de Macorís le corta la piel a cualquiera todavía están exigiendo que le paguen porque el gobierno como habían muchas empresas estatales cobraba el seguro pero no se lo daba al IDSS y dejaron al IDSS quebrado entonces ante esa situación volver otra vez a ser una entidad estatal únicamente era un problema no era creíble y por eso que tú ibas a hacer con compañías que ya estaban establecidas como eran las igualas médicas lo que se hizo fue hacerla una empresa que es la Senasa que es estatal y las igualas médicas que se convirtieran en ARS para hacerla organizada y así es que se ha funcionado usted no permite bueno producción por favor yo quiero que lo que el doctor acaba de explicar aquí podamos enviárselo podamos enviárselo a un candidato a senador que está apoyando al gobierno y todos sus funcionarios que entre otras cosas está planteando que desde que llegue al congreso va a luchar por desprivatizar la seguridad social es bueno que le llegue ese mensaje a ese candidato a senador para que no siga planteando esa tontería esa tontería yo creo que fue discúlpame allí yo creo que eso fue algo que él no lo comunicó bien y él tiene que hacer la aclaración prudente muchos candidatos digan disparates no puede creer en eso usted está al tanto de esto que dijo guillermo moreno a lo que se refiere y qué piensa de eso que él afirmó no todo el mundo todo el mundo tiene luces y sombras lo importante es tener más luces que sombras y en ese sentido yo creo que guillermo moreno yo creo no yo estoy seguro que tiene mucho más luces que sombras por lo tanto no hay forma de que una estructura estatal pueda hacer ese mismo trabajo claro que sí franco franco fue un criminal un asesino pero no fue ladrón ruillo fue asesino y ladrón y eso se tradujo no me deja balaguer el doctor lo veo lo que lo quieres acá no deja balaguer está junto doctor ahora trujillo y franco están juntos sí para que lo quiere desplazar a los dos allá el asunto es fíjate las empresas estatales todas quebraron todas quebraron estatales entonces que es lo que andamos buscando vamos a hacer un mix estatal y privado lo que hay que regular vivimos en una sociedad capitalista la quebraron y después la regalaron un saludo al gobierno 96 2000 la necesaria modificación a la ley de seguridad social se necesita un programa pero aparte de lo del veto cuál otro elemento habría que modificar hay que modificar muchas cosas por ejemplo qué te digo el asunto de las pensiones por qué las pensiones nada más tiene que ser el cenaza lo que se pensionan y no que se pensionen si tú tienes 20 años en una ARS que la ARS te pensione pienso yo o sea seguir con ese seguro después de estar pensionado claro con el que tenía cuando estaba aquí claro ya claro bueno señores gracias gracias al doctor Jesús Férez Iglesia el superintendente de salud y riesgos laborales vamos a una pausa nosotros recordar donde estamos recordar donde estamos estamos en el lanzamiento de la jornada nacional contra el dengue desde el club multiuso Víctor Burgos en Santo Domingo Norte un saludo a la alcaldesa no ha llegado la alcaldesa Betty Jerónimo la alcaldesa electa el alcalde un saludo a la alcaldesa de Carlos Guzmán yo quiero que ella me lea lo que ella colocó un saludo a la alcaldesa Betty Jerónimo aquí para escucharlo de sus propios labios un saludo a Carlos le queda 15 días de alcaldía un saludo a la alcaldesa Betty Jerónimo Betty Jerónimo bella y talentosa que bueno que pronto hay cambio aquí cambio y fuera la noche a mí